Bienvenidos a un nuevo vídeo de JR chicos, en esta ocasión les voy a mostrar como instalar la API y el pixel en nuestro sitio web y como verificar nuestro dominio en Hotmart y en Facebook, así que chicos sin nada más que decir ¡vamos al vídeo! Bueno chicos ahora estamos en la parte explicativa, les voy a explicar lo que es instalar la API y el pixel en nuestro sitio web, así que chicos lo primero que tenemos que ir es a nuestro Business Manager, lo que vamos a hacer ahora sería crear el pixel desde cero, vamos a empezar instalando el pixel a nuestro sitio web, bueno Bueno chicos me imagino que la mayoría saben crear lo que es un pixel, bueno acá tenemos que ir a donde dice en este cuadrito herramienta empresarial, después irnos a configuración del negocio, vamos a ir a configuración del negocio y vamos a bajar donde dice origen de datos, acá está, origen de datos y entramos en donde dice píxeles, acá chicos vamos a agregar, agregar y acá chicos vamos a poner el nombre de nuestro pixel, en mi caso este va a ser el pixel de un curso que voy a promocionar, a ver, pastelería y decoración ese sería chicos el nombre de mi pixel por la cual voy a utilizar, acá chicos tenemos que colocar nuestra página web, en mi caso el mío es, bueno colocamos nuestro sitio chicos y ahora vamos a entrar en donde dice configurar el pixel, listo chicos, acá chicos le va a aparecer la misma cosa y van a entrar en donde dice agregar el código del pixel al sitio web manualmente entramos lo mismo, bueno ahora ya nos va a pasar de esta forma, este lo que vamos a hacer es copiar este código chicos, ahora vamos a irnos a nuestro panel de wordpress y le voy a mostrar como instalar este código del pixel chicos en nuestro sitio web chicos alumnos colocan directamente en su maqueteador, miren le voy a mostrar alumnos como hacen entran en divi, en mi caso mi maqueteador es divi, entran donde dice integración chicos y entran acá y colocan acá, ahí chicos, alumnos hacen de esta forma chicos pero yo hago de otra forma pero vamos a probar de esta forma a ver si, a ver si funciona, bueno vamos a guardar guardar cambios, listo chicos, ahora vamos a ver si es que recibe tráfico nuestro sitio web acá donde dice aún no hay actividad, acá tenemos que poner lo que es nuestro sitio web mejor, 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 creo que este sería mi, a ver, no me acuerdo chicos como era mi, ahí está, este sería mi sitio web bueno, ahí está, acá pegamos chicos lo que es su sitio web y acá donde dice enviar tráfico de prueba vamos a enviar, y ahí nos va a decir, acá chicos nos va a decir si es que recibe los datos miren acá tiene que decir activo cuando ya ha funcionado uff chicos acá le dice activo, entonces ya funciona chicos acá chicos ustedes pegan acá en integración y ya está chicos, ya está yo hago de otra forma chicos pero es lo mismo, así que acá lo pueden hacer también ahora vamos a entrar donde dice continuar y estos chicos nada más lo cierran y ya está acá chicos recuerden que cuando crean un pixel nuevo siempre tienen que dar los permisos a las personas que van a utilizar ese pixel eso tienen que recordar siempre y darle los permisos correspondientes vamos a asignar y listo, también recuerden chicos que tienen que agregar la cuenta publicitaria al crear un nuevo pixel listo chicos ya tenemos, ahora chicos lo que vamos a hacer sería lo siguiente vamos a verificar nuestro dominio, acá estamos en la parte y vamos a bajar donde dice seguridad de marca acá está seguridad de la marca y vamos a entrar donde dice dominios este es mi otro dominio chicos, acá vamos a agregar y acá vamos a escribir lo que es nuestro sitio web completo mejores cursos del mundo mejores cursos del mundo punto website ahí está chicos bueno acá vamos a agregar chicos listo, bueno acá por ejemplo tenemos tres tipos de verificación sería el verificación de metaetiqueta subida del archivo HTML o verificación por DNS a mi chicos esto yo lo probé y me funcionó la primera pero después lo borré y lo volví a probar y ya me daba error el más seguro que a mi me ha funcionado mejor es la verificación por DNS bueno vamos a copiar este código miren, 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 agrega este registro TXT en tu configuración de DNS bueno vamos a copiar esto chicos y ahora tenemos que ir a nuestro cPanel chicos tenemos que ir a nuestro cPanel de lo que es nuestro hosting bueno chicos ahora estamos en el cPanel de nuestro hosting bueno chicos ahora recuerden que tienen que copiar el código este código del verificación DNS copien este código chicos ahora les voy a mostrar donde tenemos que ir vamos a bajar vamos a buscar donde dice dominios y tenemos que ir a donde dice dominios acá está vamos a entrar a donde dice dominios chicos y acá les va a mostrar acá les va a mostrar lo que es nuestro dominio bueno acá vamos a entrar a donde dice manage entramos en este botoncito listo chicos y les va a mostrar de esta forma y después tienen que entrar a donde dice modificar que en español me imagino que es modificar la zona modificar las zonas bueno vamos a entrar en ese modificar las zonas y les va a mostrar de esta forma chicos les va a mostrar varios y lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente chicos miren, vamos a entrar a nuestro Facebook de nuevo miren acá agrega este registro texto en tu configuración dice texto vamos a copiar de nuevo y vamos a acá donde dice add record vamos a en este botoncito chicos y vamos a buscar lo que es el texto acá está agregar text record ahí está chicos y acá donde dice record vamos a pegar lo que es el código DNS acá vamos a poner el nombre de nuestro dominio en mi caso sería mejorescursosdelmundo.website ahí chicos en esta parte chicos solo nos deja poner dominios o subdominios bueno ahí ya está chicos ahora lo que podemos hacer es lo siguiente acá donde dice entramos en este botón donde dice add record listo chicos bueno tienen que saber lo que dice acá advertencia vamos a traducir para que vean que es lo que está diciendo advertencia tengan en cuenta que los cambios en los registros DNS requerirían algún tiempo para propagarse para toda la red suelen tardar unos 30 minutos bueno chicos si acá chicos miren cuando entramos acá en verificar si le dice que les da un error tiene que esperar más porque acá le dice bien que alguna vez se tarda más de 30 minutos bueno vamos a probar a ver si es que funciona verificar listo chicos se verificó el dominio mejorescursosdelmundo.website listo chicos ya tenemos verificado acá donde dice asignar socios agregar activos nada más lo dejamos así chicos bueno ahora lo que viene sería lo siguiente sería lo siguiente chicos ahora vamos a vamos a verificar lo que es el dominio en nuestro hotmark ya tenemos creado lo que es nuevo pixel chicos este sería el pixel que vamos a usar ahora lo que toca es instalar nuestro pixel a hotmark y recuerden que también se puede verificar el dominio en hotmark vamos a donde dice herramientas vamos a buscar donde dice pixel de seguimiento acá está y seleccionamos el curso o el producto que vamos a utilizar en este caso en mi caso sería curso de pastelería y decoración y vamos a entrar a donde dice facebook acá está chicos y pegamos el código del pixel y vamos a continuar acá chicos lo dejamos así continuar y acá que nos dice quieres registrar tu dominio para vehiculizar anuncios optimizados para eventos de conversión que ocurran en tu web vamos a entrar donde dice sí y acá chicos vamos a colocar lo que es nuestro dominio o subdominio que vamos a utilizar en mi caso sería un dominio mejores cursos del mundo punto website y acá chicos nos muestra los pasos que tenemos que hacer en hotmark en tu proveedor de dominio ve a configuración de dns configura el cname vamos a copiar este código que nos muestra acá vamos a copiar chicos copien uy copien este código chicos y vamos a nuestro cpanel ahora volvemos a donde estábamos y vamos a buscar de nuevo lo que es dominio chicos cuando estamos en la parte de dominio no vamos a entrar en dominios vamos a entrar en donde dice soneditor entramos acá y después chicos acá vamos a seleccionar lo que es nuestro dominio y vamos a entrar en donde dice más cname record listo chicos acá donde dice cname vamos a colocar el nombre acá chicos pixel.mejorescursos del mundo punto website direccionando para pixel hotmark copien esto y ponen abajo en donde dice snail vamos a colocar y ya está agregarse name record listo chicos agregamos y esperamos acá lo mismo chicos le va a mostrar una advertencia como la otra vez que espera al menos 30 minutos vamos a probar de esta forma a ver si nos funciona verificar configuración nos tiene que mostrar este chulito verde acá en la esquina no se si ven por mi cara acá chicos le va a mostrar un chulito verde vamos a concluir y ya está ahí ya tenemos verificado nuestro dominio con hotmark también y ya tenemos ahora chicos lo que vamos a hacer sería lo siguiente vamos a nuestro administrador de eventos bueno chicos este sería el pixel verdad que vamos a utilizar y acá chicos lo que yo le voy a recomendar que hagan a ver vamos a entrar donde dice administrar integraciones nos muestra lo que es el pixel del navegador nada más bueno ahora vamos a entrar en donde dice agregar eventos y vamos a entrar donde dice usar la API de conversiones listo chicos presentación de la API de conversiones siguiente siguiente configurar acá chicos le voy a mostrar de esta forma van a entrar en donde dice implementar la API manualmente van a entrar en este botoncito que dice instalar código manualmente acá van a bajar y le va a mostrar de como van a instalar ustedes bueno yo voy a entrar en donde dice siguiente y seleccionen acá chicos el pixel que van a instalar el API bueno pastelería y decoración este es el mío yo selecciono este y acá donde dice generar token de acceso vamos a generar chicos recuerden este código van a copiar este código ahora chicos lo que vamos a hacer sería irnos a nuestro wordpress y vamos a entrar donde dice plugin y vamos a entrar donde dice añadir nuevo vamos a añadir un nuevo plugin que les voy a mostrar cuáles acá chicos vamos a escribir lo que es pixel your site escriben este el nombre pixel your site y vamos a instalar que sería este pixel your site instalar ahora vamos a esperar que nos instale y después lo activamos y ya está chicos ahora vamos abajo acá pixel your site entramos en lo que es el botón y acá entramos donde dice facebook clip for setting que sería para configurar y acá chicos donde dice facebook pixel id no coloca nada acá van a seleccionar lo que es esto este que está desmarcado nosotros lo marcamos y acá vamos a pegar el código que hemos copiado que sería el token y acá chicos lo van bajan 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 y guardan y ya está ahí ya está ahora vamos a nuestro administrador siguiente listo chicos y ya está chicos acá vamos a entrar donde dice administrador integraciones y ya nos muestra lo que es API de conversiones en curso esto chicos siempre le va a mostrar pero ahí ya tenemos lo que es la API eso sería todo chicos miren acá nos traqueó lo que es payview es porque ya no está funcionando lo siguiente que les voy a recomendar es que cuando estén creando una campaña les va a decir que vayan a crear eventos en donde dice medición de eventos agregados vamos a configurar eventos web miren chicos allá en esta parte yo tengo configurado este es mi otro dominio tengo ya configurado este es otro dominio que ahora instalamos y vamos a configurarlo vamos a entrar donde dice administrar eventos y vamos a editar acá chicos en la parte derecha van a entrar donde dice agregar evento acá seleccionan el pixel por la cual yo he creado ahorita que sería este pastelería y decoración pro lo creamos y vamos a seleccionar el evento que queremos recibir y drackear bueno vamos a seleccionar primeramente lo que es compra compra seleccionamos y también vamos a agregar otro que sería el pagos iniciados iniciate checkout que sería en inglés acá seleccionamos el mismo pixel pastelería y decoración pro y acá seleccionamos lo que es iniciar pago iniciar pago acá está iniciar pago chicos y ahí enviamos acá marcamos esta casillita aplicar y ya está chicos ahí ya no le va a saltar ese error miren chicos eventos configurados ahí ya tenemos recuerden que pueden poner 8 eventos por cada dominio acá chicos le dicen a ver prioridad más alta comprar prioridad más baja iniciar pago ya está chicos esto sería todo chicos la instalación de la app y del pixel a nuestro sitio web si tienen alguna consulta pueden comentar el vídeo yo le estaré ayudando también chicos le invito cordialmente en la descripción del vídeo van a encontrar mi grupo de telegram donde podrán unirse y podrán ser parte de clases privadas y contenido de alto valor sobre marketing de afiliados así que chicos nos vemos en la próxima y deja tu like y suscríbete al canal y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete